Mireia Quintos Martínez, directora del Sistema Nacional de Archivos del Archivo General de la Nación, visitó el archivo histórico de la Comisión Federal de Electricidad. Con ello, atendió el interés que presentó desde el inicio de su administración el director general de la empresa, Manuel Bartlett Díaz, de lograr el rescate de los archivos que relatan la historia de la industria eléctrica a lo largo y ancho del país. La encargada de vigilar que las instituciones gubernamentales implementen de manera adecuada las modificaciones realizadas en la Ley General de Archivos, resaltó que la CFE fue pionera entre las dependencias federales con la creación del archivo histórico, que lleva como nombre el del presidente que nacionalizó la industria eléctrica en México, Adolfo López Mateos. Estamos encontrando una CFE con la actitud, con la disposición, el hecho de que nos inviten, que los estemos asesorando, acompañando y que podamos tener comunicación con los titulares de las unidades administrativas para que a su vez ellos empiecen ya a permear esta nueva cultura y que garanticen que el cumplimiento de la ley así va a ser hasta el mando o hasta el nivel operativo más bajo. Para nosotros es realmente muy relevante porque lo que quieren decir es que están preocupados por la memoria institucional. Eso a nosotros, de acuerdo a la ley, es el rescate del patrimonio nacional. Durante la plática de sensibilización con los responsables de las áreas administrativas de las CFE, Quintos Martínez instruyó la manera en la que el Gobierno de México busca implementar las modificaciones de los artículos 20 y 21 de la Ley General de Archivos. Entre las modificaciones de la Ley General de Archivos se contempla la homogeneidad en los archivos del país, la protección, preservación y divulgación del patrimonio documental de la nación, así como fomentar la cultura archivística en las instituciones, además de la creación de un sistema nacional de archivos y de sistemas locales de archivos distribuidos en jurisdicciones y una gestión de documentos de archivo electrónicos. CFE tomó otra actitud, que también es viable y es muy buena, de crear su propio archivo histórico. Entonces es un sujeto obligado que está tomando de forma integral todas sus obligaciones, desde que nace la información, desde una fase de concentración y el CFE está yendo por su fase histórica. Quiere mantener aquí la historia de la institución. Por su parte, la titular de la Unidad Coordinadora de Archivos en la CFE, Beatriz Rivera Hernández, realizó un recorrido por las instalaciones y detalló la forma en que se encuentra distribuido el recinto que resguarda documentos, fotografías y microfilms que datan desde que llegó la industria eléctrica a México, su nacionalización, así como los avances que ha traído durante los 82 años que brinda luz eléctrica a los hogares mexicanos. El propósito de la Dirección General es que contengamos aquí no solo la historia de la CFE, sino la historia de la llegada de la luz a México y cómo se ha ido transformando a través de los tiempos. Para finalizar, resaltó la intención del Director General Manuel Bartlett de capacitar al personal de confianza y sindicalizado como archivólogos para que se involucren en el rescate de la historia, invitar a investigadores a contar las vivencias de quienes con su esfuerzo lograron construir las bases, tanto de los hombres que hacían el trabajo pesado, como de mujeres que hoy en día demuestran que la Comisión Federal de Electricidad no es de solo algunos, es de todos los mexicanos. Comisión Federal de Electricidad